Se vio que los dos equipos tenemos un buen plantel, con las ganas de ganar el partido, creo que fue un buen resultado. ¿Costó el arranque? Por momentos parecía un partido de pretemporada. Sí, creo que sí, creo que nos faltó mucho juego a nosotros, estamos físicamente muy bien, creo que nos faltó más minutos de fútbol, por eso creo que se notó, primer tiempo en los primeros minutos, después agarramos un poquito más la pelota y empezamos a hacer las cosas, creo que no tenemos la suerte de concretar los goles. ¿Es justo el resultado? Sí, creo que sí, creo que los equipos cantaron bien el partido, las acciones no se dieron a ninguno de los goles, pero un buen resultado de los goles no. ¿Le faltó por ahí un poquito más de precisión a la hora de concretar, principalmente en el primer tiempo, muchas veces la agarraron mal parada atrás a la picada? Sí, creo que sí, creo que la suerte esa no tenemos, creo que el pibe que debutó y la falta de experiencia se notó, la tranquilidad al último toque para concretar el gol. ¿Y ahora qué hay que ajustar pensando en lo que va a ser el próximo domingo la vuelta? No, creo que tenemos que salir de la misma manera que salimos hoy, con un poco más de juego, creo que la semana vamos a trabajar eso y vamos a tratar de traer los tres puntos. ¿Por qué se puso un poco violento el partido, sobre todo en el segundo tiempo, con algunos roces, expulsiones también? Sí, creo que sí, esto es una final, se juega así, creo que siempre por ahí va a haber muchos roces, pero bueno, así es el fútbol, creo que en la final se juega así. Gracias. Gracias.